Don Mario postrado en la cama, llega sin poder trabajar, los niños se ven afectados a diario. Hoy venimos a usted, a través de Canal Reunido, a hacerle el llamado para que pueda brindarle el apoyo a estos esposos, a Doña Claudia y a Don Mario. Una situación bastante difícil. Doña Claudia, coméntenos, ¿cuál es el problema en el que ustedes están pasando en estos momentos? Pues la verdad, un problema muy, como podría decir, a base económico muy grande, ¿verdad? Porque, la verdad, pues las fuerzas a mí para trabajar se me terminaron, ¿verdad? Como podrán ver, ¿verdad? Por la enfermedad, ¿verdad? Que ha atacado mi vida, ¿verdad? Él, como padre de familia, ¿verdad? Estuvo un tiempo que trabajó, ¿verdad? Y mientras tenía su salud, trabajó, proveyó. Luego vino y se enfermó, ¿verdad? Entonces, me tocó a mí después, pues, ponerme a trabajar para poder, pues, proveer para este hogar, para que haya, pues, alimento. Y a consecuencia de tanto, pues, porque a veces uno se descuida, uno a veces el dinero, la pobreza, a veces no alcanza para más el dinero. Fue que llegué hasta el extremo, pues, de lograr, pues, enfermarme, pues. ¿Qué es lo que usted tiene, doña Claudia? Pues a mí me dijeron que, pues, trabajando, trabajando, se me empezaron a hinchar los pies. Yo no le ponía importancia porque yo decía, se me tiene que ir porque yo necesito trabajar. Y yo dejé que esa enfermedad, pues, se me, se me, esa enfermedad se expandiera, pues, si era grande, hasta que llegué al hospital. Ya cuando llegué, llegué demasiado grave. Ahí me detectaron un montón de enfermedades que hice que el doctor general, pues, de ahí del hospital me detectó que tenía insuficiencia renal. Que llegué con una anemia crónica severa y, verdad, fue lo que me llegó hasta este extremo en el lugar, pues, para poder quedarme sin fuerza. ¿Y qué le pasa, don Mario? Pues, él con la diabetes, pues, con la diabetes que él, desde hace cinco años, padece con esa enfermedad, pues. ¿Y hace cuánto tiempo está él postrado en esta cama? Ya tiene cuatro años, cinco años tiene de que esa enfermedad se apoderó, pues, de su cuerpo. Cuatro años tiene casi de estar postrado en cama. ¿Qué ha pasado con los dos niños que ustedes tienen? Pues, a veces uno, pues, hemos dependido, pues, a veces con ayuda, pues, de las personas. Hay personas que, que han, a veces han tenido ese buen corazón. Son varias apuestas y desean su corazón de colaborar y poder, pues, para que nuestros niños, pues, puedan alimentarse. Pues, como ven, uno quisiera, yo no tengo las fuerzas, verdad, para trabajar y poder proveer para el hogar y no poder hacerlo. Bueno, es triste, es muy doloroso, porque cuando más mis hijos lo necesitan, ahí es donde a veces, miren cómo la enfermedad, pues, llega y afecta. ¿Cuál es la necesidad que hay en esos momentos, don Aclaz? Bueno, pues, pues, la necesidad que yo quisiera, pues, que Dios toque el corazón, pues, de cada uno de ustedes. Para poder, yo lo que necesito es poder contar con esa ayuda para poder recuperarme, poder tener esa salud nuevamente, poder, poder trabajar, poder decirle a mis hijos, mis hijos, aquí está esto, mis hijos, esto, lo otro. Y que poder, pues, ellos tengan sus alimentos lo necesario mientras yo me recupere para que no haga falta, pues, ese alimento de ellos, verdad. Amigos, seguidores de la página de Canal Reunido, este testimonio es bastante desgarrador. Ver a doña Claudia a derramar lágrimas, porque lo primero que viene a su mente son sus dos niños, que no se cuentan con el suficiente soporte económico para poder brindarle una estabilidad alimenticia a ellos. Y el dolor se completa o se complementa para esta familia. Ver a don Mario acá postrado, definitivamente creo que somos humanos y tenemos sentimientos. Y es en este momento donde definitivamente venimos a usted a tocar la puerta de su corazón, a decirle de que hoy esperamos que usted pueda brindarle un apoyo a esta familia. Familia.